Y eres tú, 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 que me amó Y eres tú, 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 que me salvó Solo quiero cantar para ti Solo anhelo entregarme a ti Solo quiero cantar para ti Solo anhelo cantar para ti Entregarme a ti Entregarme a ti Tu amor va más allá del problema de la situación Hacer tu voluntad es mi único anhelo Y cantar para ti es lo único que quiero Mi vida no es igual Si no te tengo aquí No me alejaré de ti No, no Nada más en pensar Lo que hiciste por mí Por siempre me entregaré Entregarme a ti Entregarme a ti Tu amor va más allá del problema de la situación A ti te lo debo, yo, tú, me sacaste del loto Cuando creí que no había solución Y en tu palabra encontré la salvación Y me llenas, de seguro tú me llenas Ya no hay escasez y me afecta las penas La debilidad se ha tornado en fortaleza Me llevas de tu mano, de eso tengo la certeza Que tú me llevas más allá Y en ti mis sueños pueden brillar Eres tú, 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 que me amó Y eres tú, 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 que me salvó Y eres tú, 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 tú Solo quiero cantar para ti Solo anhelo entregarme a ti Solo quiero cantar para ti Solo anhelo cantar para ti Y es que, definitivamente tu amor sobrepasa todo entendimiento Y para mí es un honor el poder entregarte mi adoración J. Dan, el que no se quita Kendry, el especialista Freeborn Music Shadowkick J. Dan, J. Dan, J. Dan Conquista sidérgica